Descansa, Edith. Descansa, Margo. Oye, oye, para tu carro. ¿A qué le mensajeas? A Avery. 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 Sí, es nombre de mujer o de hombre. ¿Eso importa? No, no, eso no importa. ¡Si no es un hombre! Ya sé que te hace un hombre. ¿Lo dices en serio? Tu cabeza calva. Ah, sí. A veces la miro. E imagino que sale un lindo pollito. Descansa, Agnes. No crezcas nunca. Señor Gru, agente Luzigual de la Liga Antivillanos. Tiene que acompañarme. ¡Le siento yo! Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... ¡Paranizador labial! ¡Game de la Liga! ¡He-He-He-He-Heh! ¡He-Heh! Somos la liga antivillanos Dedicados a combatir el crimen a una escala global Un nuevo villano ha surgido Sabe cómo piensan ellos Por eso lo trajimos aquí ¡Ay, despierta, chiqueta! Soy el director de la liga Silas, pie, tracerón Tracerón Chistositos ¿De verdad salvarás el mundo? Así es Crew ha vuelto al juego Con autos de lujo Aparatitos ¿Cómo funciona? Y ahora más Piro, 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 piro Piro, piro Aparatitos 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 Aparatitos